¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! ¡Los que tiene esa linda joven que estoy mirando! ¡Qué miradita! Esa que me está matando ¡Qué chulada de mujer! ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Qué le voy a hablar de amores! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Y tócale bonito a mi dinastía de Tuzantla! ¡Esto es puro Michoacán! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor!